Buenas tardes. En realidad, mi idea para hoy era compartirles algunas comprensiones que tuve a partir de mi encuentro con estas propuestas de educación libre. Trabajo acompañando familias y a niños en la etapa de la crianza, cuando son aún muy pequeñitos, en la etapa de 2 a 6. Y el encuentro con estas propuestas no solamente significó para mí una revelación en cuanto a un nuevo paradigma pedagógico, sino que trascendió y fue más allá. Porque a partir de este encuentro yo conecté con algo más importante que eso. Me permitió conectar con la vida misma. Y para explicarles un poquito todas estas comprensiones, les traje esto. No sé si lo ven. ¿Saben qué es? Es una semilla. ¿Se imaginan la cantidad de información que hay aquí dentro? Todo el potencial de una vida está en esta pequeña y de minuto ser. Toda la información que necesita la vida para desplegarse, para convertirse en una planta, incluso en un árbol. Está aquí dentro. Qué increíble, ¿no? ¿Alguna vez se les ocurrió estirar una semilla? ¿O alargar la hojita de una planta? ¿O estirar una ramita para que creciera más rápido? No, ¿verdad? Y si lo hubiesen hecho, ¿qué hubiese pasado? Se rompe, se quiebra, se debilita. Es decir, esa semilla no va a crecer con todo su potencial. Esa planta. Este simple hecho me hizo reflexionar acerca de los seres vivos. Las plantas son seres vivas y ustedes saben que no hay una planta igual a la otra. Cada una de ellas tiene un ritmo de crecimiento propio, individual. Tiene unas necesidades específicas. Solamente necesita que todas las condiciones exteriores estén dadas para desarrollarse, expandirse y crecer. Y como ya les dije que trabajo con la infancia, empecé a reflexionar que todo lo que yo tenía pensado en relación al acompañamiento a los niños, se me vino bajo con estas reflexiones, con estas comprensiones. Empecé a investigar los seres vivos. ¿Cómo se da la vida? ¿Cómo crece un ser vivo? ¿Cómo conoce? ¿Cómo es ese proceso? Y comprendí que ese proceso es un proceso biológico que nace de dentro del ser vivo en interacción con el entorno. A mí me gusta mucho el ejemplo de un autor chileno que es neurobiólogo y que habla de la célula cuando habla del proceso de la vida y nos cuenta que la célula tiene una membrana semipermeable que es la que permite distinguir qué sustancia externa va a ser adecuada para ingresar dentro de su medio interno y qué no. y a partir de ahí toma la decisión de lo que entra y de lo que no entra. Es decir, estos seres vivos se autorregulan, saben lo que necesitan. Y esto me llevó a reflexionar sobre el hecho de educar, sobre el hecho de enseñar. Me di cuenta de que según lo que yo pensaba estaba todo el tiempo intentando de acelerar esos procesos individuales de crecimiento. Empecé a pensar, ya desde que nacen los bebés pequeñitos es como, hay una prisa, ¿no? en que gateen, en que gateen. Después los sentamos cuando no están, su cuerpito todavía no está preparado para eso, ¿no? Después le compramos sillas altas, gigantes, a las que no pueden acceder. Tenemos que subirlos, tenemos que bajarlos. Después le introducimos un andador. Incluso los manipulamos con el cuerpo. Todo el tiempo estamos interfiriendo en este proceso de aprendizaje. Una vez estaba sentada en una plaza, no era en Rosario, había una estructura piramidal de madera. Por un lado tenía escalones y del otro lado había una rampa. Y había un chiquitito, aproximadamente tendría un año y medio. Yo estaba esperando una amiga que me mandó un mensaje que iba a llegar 20 minutos más tarde, y bueno, me puse a observarlo. La mamá estaba sentada hablando con otra mamá, seguramente, y él empezó a intentar subir de a poquito a de a poquito cada escalón. Yo lo observaba, se tomó su tiempo, hasta que logró su primer escalón. Él miraba a su mamá, pero su mamá no lo veía, estaba conversando. Entonces él siguió. Subió el segundo, seguía mirando, la mamá no lo veía. Ya cuando llegó al penúltimo escalón, claro, llegó ahí arriba, veía el mundo desde arriba, empezó a gritar. Necesitaba que su madre lo viera lo que estaba haciendo. Y sí, su madre llegó, feliz. Ya que no saben lo que hizo la mamá. Lo tomó de la cintura, lo alzó y lo puso en la rampa. Y para mí eso fue mi segunda comprensión. Porque me hizo comprender también de qué había pasado ahí. Ese niño seguramente lo que quería hacer era llegar a la cima y tirarse. Me hizo comprender de que todo el tiempo le quitamos las conquistas, la posibilidad de sus mayores conquistas a los niños. Con este concepto de ayudar, porque yo toda mi vida lo hice desde el amor, queriendo ayudar. ¿Saben lo que estamos haciendo? Además de quitarles las conquistas, los estamos poniendo en peligro. ¿Por qué? Porque ese niño tiene una información interna de la sabiduría de su cuerpo. Ellos, si no interviene el adulto desde fuera, saben cuáles son sus habilidades, sus capacidades, sus destrezas, sus limitaciones. Saben dónde hay un riesgo. Si yo introduzco la noción del riesgo desde fuera, este niño pierde la conexión con esta información interna en relación al riesgo. Entonces, son estos niños los que salen y se tiran. Los que suben más alto de donde pueden bajar. Los que salen corriendo a la calle y no frenan. Así que le agradezco a esta mamá que haya pasado por esto. Por supuesto que esto es desde el amor, desde querer ayudar. Pero bueno, me parecía interesante ofrecerles esta información. Mi encuentro con la educación libre, que no significa que todo sea libre. Significa que hay una libertad en el poder decidir qué es lo que quiero aprender, dónde quiero estar, qué materiales quiero utilizar. Pero con unas normas muy claras. Cuidado, muchas veces se confunde que la educación es libre y somos todos hippies. No, no, no. Hay muchos límites en la educación libre. Eso es lo primero que me llamó la atención. Y lo siguiente que me llamó la atención fue que ya no nos llamamos educadores, sino que nos llamamos acompañantes de procesos de desarrollo, acompañantes de procesos de vida. Como el rol de acompañante, lo que tenía que hacer yo en este momento era dar un paso hacia atrás. Era no querer decir, no querer hacer, no querer resolver, no querer enseñar. Era simplemente dar un paso hacia atrás y observar, estar atento, en silencio. ¿Cuáles eran las necesidades de estos niños según el momento en el que estaban? Y crear los espacios apropiados para que ellos puedan satisfacer estas necesidades. Entonces, creamos un espacio de experimentación sensorial, uno psicomotriz, uno de juego simbólico, uno de representación. Traemos materiales de buena calidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben cómo los niños van aprendiendo y van a descubrir y a explorar el mundo. Lo primero es a partir del gusto, de meterse todo en la boca. No sé si hay madres acá, pero las madres sufren porque tienen miedo de que se les trae algo. Y le quitamos la posibilidad de conocer, a veces cuando le decimos que no, que no, que no, además de todo lo que les decimos, de conocer el mundo a partir de este sentido tan rico. Después viene el tacto. Lo tocan todo, 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 todo. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos adaptado las casas realmente, sabiendo esta información a las necesidades de ellos? ¿Cuántas veces dejamos a su alcance objetos que son para nosotros significativos, no solamente a nivel económico, sino a nivel emocional? No, eso es de la abuela, no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques, no lo toques. Sin embargo, ellos es lo que tienen que hacer. Ellos tienen que tocar y se tienen que mover. A mí me llama la atención los niños que no se mueven. Acá es como, el niño que se mueve es raro, ¿no? Hay algo que hacer. Sin embargo, los niños son emoción y movimiento. Bajémonos nosotros a comprender su mundo. Nosotros pretendemos que ellos se adapten a nuestra realidad, se adapten a nuestros tiempos, se adapten a nuestro trabajo, a nuestra prisa. No tienen noción del tiempo aún. No saben lo que es el trabajo. No saben que estás apurado porque te tenés que ir. No lo entienden. Intentemos comprender nosotros. No tienen la capacidad incluso de esa comprensión. Intentemos comprender nosotros cuál es su mundo. Cómo viven el mundo, cómo lo miran. ¿Y qué hacemos? A mí me gusta mucho para comprender su mundo observarlo en el juego simbólico. Ya cuando empiezan a jugar a las mamás, a las papás. A veces creemos que el juego no es algo serio. Y queremos ahí que aprendan, que aprendan. Introducimos conceptos, les hablamos, les explicamos cosas que no comprenden racionalmente. Entonces, mi idea es que respetemos el juego en los niños porque es a partir del juego que se da el aprendizaje. A partir del juego simbólico, cuando uno representa a la mamá, al hermanito mayor, al superhéroe, los niños pueden viversear situaciones que les son familiares a este momento, que incluso pueden haber llegado a ser dolorosas. Y las pueden sacar hacia afuera. Los niños nos muestran la realidad a partir del juego simbólico. Entonces, cuidémosles el espacio. Dejémosles jugar. Este es su trabajo. Esto es lo que ellos tienen que hacer. Si queremos que aprendan. Porque tenemos prisa porque aprendan, porque aprendan, porque vayan a la escuela, ¿no? Esto era algo que también les quería dejar. Me gustaría dejar por último el mensaje de intentar ponernos en sintonía nosotros los adultos con los niños. Ellos están en una frecuencia distinta que nosotros. Ellos están en la frecuencia del corazón. Están en la frecuencia de la alegría. Están en la frecuencia de la vida. Nosotros en este mundo estamos como muy apurados, tenemos muchas cosas que hacer. Ofrezcámosles presencia. Ofrezcámosles disponibilidad. Pero presencia no es, yo estoy acá con él hablando por teléfono, cocinando. Eso no es presencia. Y ellos lo saben. Son muy inteligentes. Y como último, decirles que me gustaría también invitarles a que estén atentos a que los niños no desconecten de ese deseo ferviente de explorar el mundo. Porque es a partir solo de ese deseo que se da el aprendizaje. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!